si existen ciertas exclusiones como en todo ciertas excepciones ciertas personas que no van a calificar para un préstamo una muy importante te puedo decir que son mínimas una muy importante en la cual muy pocos entran para la consecución del préstamo inmobiliario son las personas que están en eeuu con visa diplomática eso es muy poca gente realmente está en esa situación cierto o debería decir no por no por tener un asilo o no por no tener un estatus migratorio eso no descalifica a las personas eso es un mito es una mentira yo personalmente hago los préstamos para estas personas que no tienen un estatus migratorio resuelto en el país y eso es muy importante también porque si una persona se acerca a uno de estos bancos grandes que ponen sus anuncios en televisión y en internet y en el super bowl esos bancos generalmente no atienden a nuestros amigos inmigrantes no les interesa no les interesamos bueno entonces ya creamos que cualquier persona puede desde que cumpla con los requisitos puede comprar casa así sea que no tenga documentos en los eeuu que está pendiente de un asilo o que ya reciente y ciudadano en y desde que se cumplan esos requisitos la lo importante es entender que todo el conocimiento es poder y que cuando estamos enterados pues podemos acceder a todas estas cosas porque dejamos de aprovechar todos estos beneficios porque comprar casa es el sueño de la gran mayoría por no decir de todos todos queremos comprar una casa porque una casa nos da tranquilidad así para muchas personas no sea de pronto para inversionistas no sea el mejor negocio pues para definitivamente la casa siempre va a ser una inversión porque la casa te va a proteger y definitivamente todos lo anhelamos y más cuando estamos acá porque muchos llegamos a este país dejando nuestras casas en los países nuestros esto es la casa, pero un no sé, digamos que es el mejor blanco, pues esto no puedo Gracias.